No te importa nada de mi amor, si sufre o no mi corazón, cuando más yo por ti me muero Tu indiferencia es lo peor, desandras todo mi interior, pues cada día más te quiero He intentado que veas cuanto te amo, he intentado pero encontraste en otro el amor Si eres de otro amor, porque yo todavía te quiero, porque es mi corazón tan necio de llevarte tan adentro Si eres de otro amor, porque yo todavía te quiero, porque yo todavía no puedo olvidarte ni un momento No te importa nada de mi amor, si sufre o no mi corazón, cuando más yo por ti me muero Tu indiferencia es lo peor, desandras todo mi interior, pues cada día más te quiero He intentado que veas cuanto te amo, he intentado pero encontraste en otro el amor Si eres de otro amor, porque yo todavía te quiero, porque es mi corazón tan necio de llevarte tan adentro Si eres de otro amor, porque yo todavía te quiero, porque es mi corazón tan necio de llevarte tan adentro Si eres de otro amor, porque yo todavía no puedo olvidarte ni un momento